Para celebrar el aniversario de La Rioja, el gobierno de la provincia ofreció el lunes en el Parque de la Ciudad una jornada festiva que contó con el gran show de Sergio Galleguillo, la participación especial de Facundo Toro y el espectáculo del santafesino Sergio Torres y los dueños del swing. Durante la tarde hubo espectáculo de danzas de grupo de baile, la presentación de Bautista Martínez, Raúl Minué, El Balijazo, La Morena, Gloria de la Vega y El Suceso, Gobierno de la provincia de La Rioja.